Queremos también denunciar la grave situación que están viviendo los trabajadores, pero también la discriminación que hay en el sector eléctrico, donde se le viene cancelando a un 25% de los trabajadores a nivel nacional una bonificación equivalente entre 50 y 100 dólares. Pero el resto de los trabajadores, la gran mayoría y el 75%, lo que viene es recibiendo un salario de 3 dólares. De allí que nosotros hacemos la exigencia a que esta bonificación, que sabemos que no es la solución de los problemas de los trabajadores, estamos claros, porque debemos exigir salarios dignos y convención colectiva digna. Sabemos que no es la solución, pero que mientras se discute una convención colectiva, estos trabajadores del sector eléctrico, el 100%, puedan recibir esta bonificación para paliar la situación de las neveras que tienen en su casa, de la situación de su familia, que no tienen cómo llevar el sustento a diario para su familia. De allí que el llamado y la exigencia por parte del sindicato eléctrico es a que este beneficio sea extensivo al resto de los trabajadores de Corpoelec a nivel nacional.